Bueno Benji, gracias por tenerme aquí. Primero que todo, felicidades por la película que está en el cine. Yo sé que mucha gente te ha preguntado sobre lo de inglés, pero quiero ir más dirigido a más, pues tratar de indagar la raíz. Porque yo quiero entender, ¿cuándo fue que surgió esta idea de hacerlo en inglés la primera vez? Y cuando le hiciste el pitch a alguien por primera vez también, ¿cómo fue esa reacción? O si tú mismo estabas como que, no sé, quiero saber más o menos de la raíz, de dónde sale el tú querer trabajar esta película desde un principio, porque sé que lleva tiempo esto antes de la pandemia. Mira, surgió cuando me mudé a Los Ángeles. El cambio de mentalidad que tuve en el momento que pisé la ley fue bastante drástico. Porque tú estás en Puerto Rico y quieres producir películas para que tu gente las vea. Y tú entiendes la idiosincrasia de tu gente, tú entiendes, ¿verdad?, dónde puedes firmar en Puerto Rico, qué tipo de historias, cómo se comportan los chamacos acá. Eso se hace, ¿verdad? El ambiente influencia tu creatividad, vamos a ponerlo de esa forma. Pero en el momento que pisas a Los Ángeles, te das cuenta que es una ciudad súper diversa y donde predomina obviamente el inglés. Y estás en la meca de Hollywood. O sea, lo primero es que, pues, si quieres tener algún tipo de chance, muy posiblemente tienes que tratar de que sea tu proyecto más universal. Es lo primero. Lo segundo es que si lo haces en inglés, pues lo van a entender más fácil. Y si tienes un roommate que es guionista, que es gringo, pues más todavía. O sea, la raíz y la intención fue basada en eso. La mentalidad me cambió. Y de hecho, en El Amor en 266 Millas yo digo esa línea. En el momento que la vea, uno de los personajes dice, en el momento, si tú vienes para el A, tienes que pensar más global, más universal. Porque aquí es que es donde nacen los proyectos que van para el mundo entero. O sea, creo que me influenció esa mentalidad y dije, bueno, voy a hacer un proyecto comercial en inglés a ver qué pasa. Y cuando hiciste el pitch la primera vez, ¿te sentiste como medio, vamos a ver qué pasa? No, la realidad es que yo sentía que tenía un pitch bastante strong, ¿verdad? Bastante fuerte. Y del saque gustó. Solamente tuve que decirle lo que se trataba de la película para decir, me interesa. Me dijeron, ¿cómo va la cosa? Y yo dije, tengo unas 50 páginas. Ok, pues quiero ver el guión completo. Entonces, pues, me apresuré mucho, escribí a lo loco y le mandé la versión del libreto. Entonces, me mandaron notas para atrás diciendo, necesitamos arreglar ciertas cosas. Pero en el tiempo que estuve arreglando esas cosas, me surgieron otras películas. Ok. ¿Verdad? Y ese contacto, pues, se enfrío un poco. Y no lo perseguí. Me fui para Puerto Rico porque tenía que firmar mi horario con amandado. Y me fui para Honduras a firmar quien paga la cuenta. Y más todavía se enfrío la cosa. So, me quedé con el guión. Y dije, bueno, ahora estoy en Puerto Rico porque me regresé a Puerto Rico. Lo escribí en español. Cuando el productor de ahora, Rafa Bubo Mazor, lo vio, lo leyó. Y me preguntó de dónde había salido. Y le dije, también tengo una versión en inglés. Y le dije, tienes una versión en inglés, déjame leerla también. Siempre se quedó con la mentalidad de que la quería grabar en inglés. En el momento que surgió la oportunidad de hacer mixta, y le dije, vamos a hacerla en inglés. Y yo dije, ok. ¿Está seguro? Sí, está bien. Aquí, sí. Y la adaptamos, le dimos el flavor boricua, pero la dejamos en inglés. Y esa es la raíz de eso.